¡Wooow! ¡Wooow! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya llegó Epsilon del futuro, vengo del año 2099 Unas retas de básquet Les enseño cómo se juega en el futuro En el futuro se juega así, miren ¡Wooow! ¿Ven? Así jugamos en el futuro ¡Wooow! ¡Estoy el mejor de mi equipo! ¡El mejor de todos! ¡Ah, caray! ¡Se desapareció ese balón! ¡Se desapareció ese balón! ¡Pero yo sí puedo! Pues tengo que chistar una, ¿cómo que no puedo, caray? Vengo del futuro, tengo que ponerles el ejemplo No, pues así no se puede ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Y como podrán estar apreciando Justo en estos momentos El traje ganador de la votación Al término del capítulo anterior Fue... Spider-Man 2099 Y vean nada más Modo fotografía Vean nada más que calidad de traje Por Dios Esto Es una chulada Una reverenda chulada Y más Miren, si ocultamos esto Ya tenemos una miniatura Pero Si le pongo en modo selfie Se ve todavía mejor la miniatura O sea, esto es... Esto está épico Esta la... Esta la voy a poner para las redes sociales Definitivamente sí Esta va directo para el Face Y para Twitter Muy bien señores Estamos continuando Y ahora sí Me voy directo hacia la misión Pero no sin antes recordarles Que su like es importante Para que continúe la serie Y llegue hasta su final Su like es gratis Y ustedes son los que deciden Cuando sale el siguiente capítulo Si tenemos muchos likes Mañana mismo Sale el que sigue Y luego mañana el que sigue Y luego pasado mañana el que sigue Y el que sigue Y así, ¿no? Hasta que se termine la serie Que por cierto Ya nos vamos acercando Cada vez más a su final Ahorita por lo pronto Lo que tengo que hacer es llegar aquí Donde por cierto También hay una misión secundaria Misión secundaria Tombstone en marcha Es una misión secundaria Pero bueno Yo voy a venir de este lado Porque dice Peter Que tengo que ir al laboratorio No sé por qué Pero ir al laboratorio Con mi traje entalladito Entalladito Así hecho a la medida Porque está hecho de nano... Nano... Nanotecnología O algo por el estilo, ¿no? Es del futuro ¿Hola? ¡Parker! ¡Ja, ja, ja, ja! Justo a tiempo Para celebrar ¿Celebrar? ¿Celebrar? ¿Dónde están los brazos? ¡Oh, vaya! ¡Ah, carajo! ¡Genial! ¿Pero cómo es que...? Red neural intracranial Velocidad de neurotransmisión menor a un nanosegundo Viaja más rápido que las señales del cerebro Y más que una prótesis externa Lo logramos, Peter Nadie podrá quitarnos esto Asombroso Y tu trabajo en la red neuronal Fue la clave Pero aún no lo hemos probado Hay tanto que no sabemos ¡Funciona de maravilla! ¡Vamos! ¡Echa un vistazo! Es impresionante Ok, presiona X para comenzar diagnóstico Pero hay un error Hay un error Corteza motora Pico de tensión Tengo que... Será fácil arreglarlo Pico de tensión Voltaje actual 8 Siendo que en realidad necesitamos solamente 2 de voltaje ¿Puedo quitar este? A ver, ¿qué tengo aquí? Tengo un menos 2 Si yo logro hacer que... Este menos 8 es el que está estorbando en sí Entonces voy a quitar esto Voy a quitar todo lo que hay aquí Porque en realidad estorba Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a pasar el voltaje de este lado Epsilon todo Todo Pero todo un máster de... De la electrónica ¡Hombre! ¡Ya me conocen! Si ya me conocen ¿Para qué me invitan? Y luego aquí vamos a poner uno recto Y luego le ponemos aquí otro Más... Uno Digo un menos uno de voltaje Luego subimos aquí el voltaje Luego lo pasamos de este lado Este lo volteamos hacia acá obviamente Y tenemos dos parejitos de voltaje Así funcionó Máster de la tecnología Fallo crítico Componentes adicionales requieren atención ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No, esto es peor de lo que pensaba Esto está muy mal, eh Otro pico de tensión No puede ser No puede ser ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Quitamos todo esto? Tengo que deshacer... No hombre, el doctor hizo todo mal, eh Por más que le dije Señor, doy clases de electrónica los martes No me hizo caso No quiso Y pues ya valió Y pues ya valió Voy a mandar los cinco de voltaje hacia acá Voy a... Ponerlos... Híjole... Me la ha complicado el doctorcito, eh Me la ha complicado el doctorcito Tenemos que poner esto por acá Vamos a hacer lo que pase de este lado Le vamos a dar un menos uno Un menos dos Así Así Y luego aquí Hacia acá Y luego aquí hacia acá Changos Ok, este lo vamos a cambiar por un menos uno igual Ahí está, tenemos cinco Falló crítico, no puede ser ¡El doctor se va a morir! ¿Por qué? ¡No, doctor! ¡No se me muera, doctor! ¡No se me muera! No sé si puedo arreglarlo ¡No, doctor! ¡Se me va a morir! ¿Por qué está haciendo estas tonterías? Cuando yo le dije que daba clases los viernes ¿O qué día? Ya ni me acuerdo Pero bueno, este... 5 de voltaje, va Va, 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 aquí mandamos uno recto Mandamos aquí un 4 de voltaje Otro recto Luego uno para arriba Luego le quitamos... Changos Changos Ok, le quitamos uno Vamos a quitarle uno por lo mientras, ¿no? Por lo mientras Uno de voltaje Que de hecho... Aquí lo más factible sería darle 3 Y ahí tenemos 2 de voltaje Va... Y luego acá... Se me va... Se me va a pelar el doctor Se me va a pelar el doctor Y esto... Va mal Va muy mal Va muy, pero muy mal Ahora aquí... Este... Luego aquí... Este... Luego aquí... Changos... Ya se me acabaron los rectos ¡Fuch! No, todavía tenemos este Va... Va, va, va... Va bien... Bueno, no... No va bien... Me pasé de voltaje... Vamos a ponerle aquí un menos 2 Tenemos 6 Sí, guaguas No, pero sí está bien Porque ahí hay un menos 1 arriba Entonces... ¡Las matemáticas funcionan, mamá! ¡Híjole! Componentes adicionales requieren... Ya... No, no, no... Ya valió Ya valió... Ya valió el doctor Degradación límbica 98% Edema en lóbulo frontal 94% No, 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 no... Alto riesgo... De alteraciones del ánimo... O las personalidades... Continuar su uso de inmediato... Esto es malo... Malísimo... ¿Doctor? 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 Encontré un posible problema... Todo tiene problemas si lo ves así... Pero la fortuna favorece a los audaces... Ya se puso otros dos... Me lleva... Otto... La red neural no está aislando sus neuronas motoras... Podría estar afectando otras partes de su cerebro... Sus inhibiciones... Su ánimo... Creo que hay que hacer más pruebas... Hicimos suficientes pruebas... Por primera vez en mi vida... No me siento fracasado... Me siento... Yo... Otto no es un fracasado... Pero esto podría causarle daños permanentes... Por favor... Cierto... Correcto... Uy... Sí se lo quitó... No se preocupe... Estamos cerca... Seguiré con ello... Trabajaré en unos errores... Vamos... Ve... ¿Seguro que está bien? Sí... No, Peter... Ayúdale... Gracias, Peter... Por... Por... Por todo... Vamos en vivo a la terminal Grand Central... No, Peter... Ayúdale... No, Peter... Está a punto de dirigirse a los medios... Martin Lee está tras las rejas... Cuando le haga una promesa a esta ciudad... La cumplo... La gente de Nueva York... Pronto tomará una decisión... Que podría cambiar el curso de esta ciudad para siempre... Cuando piensen en su voto... Recuerden lo que... Hice... Ahora estamos más seguros que nunca... ¡Mientas! Te lo dije, Peter... No lo dejes... No tienes idea de lo que te espera... Qué buena calidad gráfica tiene este juego... Unos graficazos... Se ve muy... Se ve tan bien que se pueden dar el lujo de hacerle un close-up... Al ojo del Dr. Otto Octavius... Y se sigue viendo bien el juego... O sea... No es una chula... Es más, vean el traje de Spider-Man 2099... Y díganme si no es una chulada... Brillositos... Nanotecnología... Todo profesional... Ni siquiera el de Iron Spider... Se ve tan... Tan chulo como este... Bueno, a mi parecer... Me gusta más este... Será porque lo conozco desde niño... Y desde niño siempre me encantó Spider-Man 2099... Hola, Peter... Hola, Miles... Solo quería saber qué piensas sobre lo ocurrido con Lee... Mira... Si ya no quieres trabajar aquí... Me y yo lo entendemos... Quise dejarlo cuando me enteré... Entonces recordé lo que mi padre solía decir... Un héroe solo es alguien que no se rinde... Es cierto... Suponiendo que hace lo correcto... Yo te conseguí el empleo... Odearía que siguieras haciéndolo si crees que está mal... La gente de aquí... Nada de lo que Martin Lee hizo es culpa suya... Requieren ayuda y yo lo estoy haciendo... Papá hubiese querido que me quedara... Creo que estaría orgulloso... Sé que lo estaría... Hey Miles... Estoy orgulloso de esto... Si quieres hablar... Solo llámame... Gracias Peter... Me voy... Me he pedido una lista de suministros para comprar... Nos vemos... Bien... El muchacho se está portando de maravilla... Ahora tenemos otra misión de este lado... Pero las cosas con el profesor... Con el Doc... Con el Doc Otto Octavius... No van nada bien... Me está preocupando... Digo... Me cayó bien... Siempre odia al Doctor Octopus... Hasta que salió este juego... Y me cayó bien... Y luego me salen con esto... De que se está volviendo loco... Felicidades... Atrapaste al terrorista del ayuntamiento... Lo tenemos... Tecnicismos... El punto es que estuviste trabajando sin descanso últimamente... Deberías irte de vacaciones... No soy exactamente turista... Pero cuando reunamos al resto de la gente de Lee... Tal vez lo haga... Sin aviones... Sin maletas... Solo sueño ininterrumpido... ¡Qué fiestera eres! Pero oye... Como sea... Descansa... Te lo ganaste... Buenas vacaciones... ¿Piensas que ya terminó? Por favor Peter... Acabas de dejar un monstruo en el laboratorio... Y tú piensas que ya se acabó todo... Estás bien mal... Estás bien mal de la cabeza... ¡Pieter! ¿Estás bien? Ay... Me las arreglo... No me gusta que tengas que dirigir este lugar tú sola... Requieren ayuda... Si pierdo unas horas de sueño... Que así sea... ¿Has sabido algo del señor Lee desde...? No... El Martin que conozco no habría hecho eso... Lo que sea en que se convirtió... No es la persona que quiero recordar... ¿Y... MJ? Oh... Es... Ella es... Bueno... Es... Es complicado... Honestidad... Eso nos ayudó a Ben y a mí con las dificultades... ¿Tuvieron dificultades? Ay... Claro... Sobre todo a tu edad... Y... ¿Eres honesto? ¿Te conoce realmente? ¡Oye! ¡Súbele! ¡Quiero oír esto! La policía ha confirmado... Que este era el camión que transportaba el dispositivo... Y se abre en el ataque a la terminal Brand Central... Ay... Nunca acaba... Ya se lo robaron otra vez... ¿Peter? Ya se robaron otra vez... La porquería esa del aliento del diablo... No me digas... No me digas... Tía May... Tía May... No... Por favor... Chihuahuas... No acabo de... No salgo de una... Cuando ya voy entrando en otra... Lo bueno es que soy Spider-Man 2099... ¿No? Entonces pues con eso... Fácil... Cualquiera... Siendo Spider-Man 2099... Cualquiera... Watanabe... Deje su mensaje... Yuri... ¿Dónde estás? Llámame en cuanto puedas... Espero que el aliento del diablo siga ahí... Y que esté a salvo... Si los demons tienen ese camión... Esto pasó de malo a catastrófico... Yuri no me contesta... Jamás en la vida... No me había contestado... Yuri siempre contesta... Esto va mal... Esto va... Pero super mal... Porque... Ya para que Yuri no conteste... Significa que pinta muy... Pero que muy mal... Brincale... Spidey... Brincale... Luego por acá... Luego por acá... Espérate... 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 Llévatela tranquilo... No te estampes... Vete a la velocidad de la luz... Pero... Tranquilo... No debería tener propulsores o algo... Si soy Spiderman 2099... Caray... Un propulsor o algo... Ah por cierto... Este traje viene con una habilidad... Que supuestamente es para romper la gravedad... Pero... Siento yo que me afecta... Me hace ir más lento... En vez de ir más rápido... Me hace ir más lento... Así que bueno... No me la puse... Bueno si me la puse... La probé y no me gustó... Así que... La quité... Porque hace que tardes más en caer... Así que eres un poco más lento de lo normal... ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién se estampó? ¿A quién salvo? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Se llevaron el aliento del diablo... Pero hay peores problemas... ¿Riker? Debemos apurarnos... Sube... ¿Qué pasó? Fue un ataque coordinado... Debieron planearlo desde afuera... La cárcel está comprometida... Falta poco para que los prisioneros de Riker... Caminan por la quinta avenida... ¿Qué hay de Raft? Deben estar bien... Su instalación es de primera... Con una red eléctrica autónoma... Bien... ¿Qué hay del aliento del diablo? Lo resguarda Sable... ¿Confías en ellos? Tengo opción... Uh-oh... Ahí están los prisioneros... Mira... ¿Debiste usar el cinturón? Uh-oh... Traía una molotón como Cholo... Se los dije... Vayas... 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 A donde vayas... Que te callas... Y Spider-Man te la parte... Y ese mono ya se ahogó... Valió... Pobrecito... Me da tanta lástima a él... Me da tanta lástima a él... Y la puedo hacer a otro... Uh... Adiós... 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 Para arriba... Y luego para abajo... No funcionó eso... Entonces sí lo voy a tener que deslocar a este mono... De modo... Maldición... Está en la armería... ¿Eso es malo? Suena malo... Significa que hay reclusos armados con lanzanziles... Sí, guau... Tienen hasta... Hasta chaleco antibalas y toda la cosa... ¡Ey, quítate de ahí, Spidey! No me... ¡Ay, cago de eso! ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a ese mono? Ok... Voy por él, eh... Voy por él... Ya me cayó mal... Ya me cayó mal... Ay, pero vete por él... Spider-Man... Le estás dando al que no quiero que le des, caray... Quiero que le des a este de lanzacohetes... Y te vas a pegarle a otro... Bien... Me voy... ¿Dónde está el de lanzacohetes? Se me fue... Me está escapando... Me están escapando unos cuantos de por ahí... ¿Vas? Ejecutado... Vámonos... Ejecutado... Vámonos... Híjole... No... Estoy recuperando mi vida apenas... ¿Por qué me quieres pegar, mono? No... Bien, 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 bien... Tengo que tener un poquito más de cuidado, eh... Porque la estoy regando... Veo uno más en el patio... ¿Quién pensó que era buena idea traer misiles a la prisión? ¡Era toda! Soy el sargento Hanson... ¿Alguien en este canal? ¡Ay, qué hice! ¡Ay, no tengo la habil... A ver, a ver, a ver... Permítanme, permítanme que... Según yo me quité la habilidad... Pero no... Resulta que no me la quité... La sigo teniendo puesta... En el acceso eléctrico... Resulta que la sigo teniendo puesta... Cuando según yo sí me la quité... Vamos a... Pegar este aquí... Esto es acá... ¿Quién no me cambié de...? A ver, tú para allá... Y tú para allá... Bien... Bien... Esta de la pistolita... Espérate... Espérate, mono... Espérate... ¡Tú también! No estés de... Paray... Uno no puede golpear a gusto... Porque luego, luego le empiezan a dar... Híjole... Híjole... Si tuviera el traje de guerra... Me serviría, eh... El Mark III es inmune a las balas... Entonces... Ese sí que me serviría... ¿Quién falta? Ese de allá... Sigue vivo... Ahora sí, ya se murió... Hay más de estos... De este lado... Llegar al tejado... Llegar al tejado... Va, va, va... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Escuché... Escuché que alguien me habló... Pero ya ni siquiera sé dónde... ¡Uy! Ok, sí me alcancé a salvar de ese... Vamos, 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 vamos... Eso es... ¡Para abajo! ¡Eso! Necesito usar mis telarañas... No las estoy usando... Necesito darle una a ese mono... A ver si se queda pegado... Perfecto... ¿Quién más? ¿Tú también? ¡Tú! ¡Eso! ¡Casi están sobre mí! ¡Sácame de aquí! ¡Ahí voy muchacho! ¿Aquí vienen? ¿Dónde están todos? ¡Están atacando mi auto! Le patean la patrulla... ¡Yo seguiré intentando restaurar la energía! ¡Sí! ¡Estoy en ello! ¡Hola monos! ¡Ahí voy! ¡Ábranse a la fregada! ¡Eh! ¡El gordito también! ¡El gordito también! ¡Uy! ¡Cuidado! A ver... Necesito hacer algo con este... Pegarlo a la patrulla posiblemente... Necesito sacar mis... Cosas estas... Que son como droncitos que me ayudan... Necesito estunear a este... Y luego golpearlo... Y luego ejecutarme a este... Y luego seguir golpeando a este de acá... ¡Eso! Y luego mira... Este se pone también acá de loco... Y el otro se quedó ahí tirado... ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Se despertó! ¡Pero cómo es eso posible! ¡Tú! ¡Calmado! Ahí está, ahora sí se peló... ¿Y tú? Híjole... Ya no tengo... Pero si me lo ejecuto no pasa nada... ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Charros! Se está complicando más de lo que yo esperaba, eh... Pabellón A... Está comprometido el pabellón A... ¡Tú! Estate quieto, mono... A ver si ya se queda ahí pegado... Alguien francotirador tratando de dispararme... Y no sé por qué... Bueno, sí sé por qué, pero... 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 ¡Soy Spider-Man, caray! ¿Por qué? O sea, sí sé por qué... ¡Pero por qué! ¡Más para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Uy! ¡Alguien le dispara en el aire! ¡Cubole! ¡Cubole! ¡Qué mono! ¡Tengo reflejos de araña! ¡No puedes contra mí! ¡Uy! ¡Una bomba! ¡Adiós! ¡Y tú! ¡Pum! ¡Y tú! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja! 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 ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Uno! ¡Mira! ¡Este me lo ejecuto! ¡Y después me ejecuto al otro también! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Qué huele qué! ¡Qué huele qué! ¡Roban un helicóptero! ¡Changos! ¡Eso sí es peligroso, eh! ¡Lo del helicóptero me preocupa más! ¡Vamos! 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 ¡No se me van a escapar! ¡Prefiero destruir el helicóptero de millones de dólares que... que se me escapen! ¡Híjole! ¡Lanzamisiles! ¡Ahí! ¡Ahí madre! ¡Ahí ma... ¡Tómala! ¡Me llevo al otro de la pata para que se le quite! ¿Y este? ¿Eres piloto, brody, o qué? ¡No manches! ¡Ya vamos a perder un helicóptero! ¡Bien! ¡Parece que todo está bajo control! ¿Qué no dijiste que Raft era segura? ¡Lo era! ¡Vamos! ¡Tal vez no sea tan malo como parece! ¡Adoro tu optimismo! ¡Pero en mi experiencia, cuando se ve mal, suele ser peor! ¡Cuidado! ¡El desgraciado de Electro! ¡Me respalda! ¡Lo tengo! ¡Resiste! ¿Lo controlas, Spidey? ¿Lo controlas? ¡Dime que lo controlas! ¡No lo controlo! ¡No lo controlo! ¡Yo lo vi! ¡Con estos ojazos! ¡No, esto está muy mal, eh! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Justo a tiempo para los juegos artificiales! ¡No! ¡Ya liberó a todos! ¡Pero la libertad condicional, chicos! ¡Electro! ¿Por qué dejas salir a todos? ¡Iré al centro de control a ver qué tan mala es la situación! ¡De acuerdo! ¡Me uniré a la fiesta! ¡Estos son más peligrosos porque Raft es la de alta seguridad! ¡Eso quiere decir que todos los que están aquí son unos locos, psicópatas, maníacos, asesinos! ¡Y todo! ¡Todo lo malo del universo! ¡Tú! ¡Tú te electrocutas ahorita mismo! ¡Me ejecuto a este! ¡Eso es! ¡Y luego a este otro! ¡Son puros supervillanos, míralos! ¡Son puros que son con fuerza superpoderosa y extraterrestres! ¡Yo qué sé! ¡Uy! ¡Ejecutado! ¡Y otro ejecutado! ¡Vamos! ¡Y luego una bombita para ti! ¡Gracias! ¡No! ¡Agarré al equivocado! ¡Agarré al equivocado! ¡Pero este sí! ¡Este sí que se quedó! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le disparé? ¡Ya ni siquiera sé qué caramba le disparé a ese mono, eh! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Relájate, Spidey! ¡Relájate! ¡Eso! ¡Uno ejecutado! ¡Cae y toma la cabezón! ¡Tiro uno más! ¡Bien! ¡De paso! ¡De paso! ¡Y! ¡Ábranse! ¡Qué buenos combos, eh! ¡Qué buenos combos! ¡Uno menos! ¡Ábrate! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando las patas, no! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Todo menos quemarse! ¡Todo menos quemarse, Spidey! ¡Este era el último! ¡Vámonos! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Iniciando procedimientos de evacuación! ¿Quién sigue? ¡Por acá! Ok. ¡Híjole! ¡Ya se escapó Electro! ¡Evento catástrofe! ¿Con que no se escape otro? ¡No me llevas! ¡Ah! ¡Hola, Rino! ¡Espero te gusten las sorpresas, Spidey! ¡No puede ser! ¿De qué está hablando? ¿De qué sorpresa está hablando este mono? ¡No! ¡Esto me huele a trampa, eh! ¡Me huele a trampa! ¡Me huele a trampa! ¿A dónde voy? ¡De mal en peor! ¡Ve al siguiente pabellón! ¡Pues es lo que intento! ¡Pero está cerrado! ¿Cómo le hago para ir al siguiente pabellón? ¿Y no me dejan subir? ¡Ah! ¡Es por ahí! ¡Sí, ¿no? ¡Según yo es por aquí! ¡No! ¡Esto está! ¡A ver! ¡Hay que seguir subiendo! ¡A ver qué onda! ¿Qué onda? ¡Esto es el siguiente pabellón, según yo! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¿Era por aquí? ¡No! ¡Tampoco es por aquí! ¿Dónde está el siguiente pabellón, caray? ¡No! ¡Pues sí es por ese lado! ¿Ven que sí es por ese lado? Nada más que a fuerzas quieren que pase... ¡Así! Oye, ¿cuál es tu situación? ¿Yo? ¡Estoy en una prisión con los criminales que él cerraba! ¡Ja, ja, ja! ¡Demasiado bueno para ser cierto! ¡Escorpión! ¿Puedes esperar un minuto? ¡Estaba en una llamada de negocios! ¿De dónde sacaron sus trajes, caray? Digo, entiendo que hayan salido de prisión, pero... ¿Y los trajes? ¿Por qué tienen trajes? ¿Por qué, mono? ¡Explícame tú! ¿Serías tan amable de explicarme? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Híjole! ¡Algo anda mal aquí! ¡Necesito concentrarme! ¡Ahí van! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Se electrocutan! ¡Se mueren! ¡Y todo bien para mí! ¡Necesito hacer algo al respecto, eh! ¡Ahí voy! ¡Shin! ¡Estos monos no me dejan tranquilo! ¡No me dejan tranquilo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tú! ¡Dame, dame, dame! ¡Necesito más concentración para recuperar salud! ¡Ahorita, básicamente lo que necesito es eso! ¡Salud! ¡No me importa otra cosa! ¡Vamos, mono! ¡Por favor! ¡Eso! Ok, aquí hay unos monos... ...que la están haciendo de jamón... ...y ni siquiera me habían visto, eh! ¡Me los ejecuté despacito! ¡En sigilo! ¡Eso! ¡Uno menos! ¡Aguas! ¡Que te llega uno por la espalda, caray! ¡Bien muerto! ¡Vámonos! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Creí que era una persecución! Ok... ¡Va mal, va mal! ¡Va mal! ¡Aquí estoy! ¡No puedes detenerme! ¡Pero me halaga que lo sigues intentando! ¡Si me dices para quién trabajas, te lo pondré fácil! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Nadie me ha acertado esa oferta! ¡Uy! ¡Te atrapo! ¡Justo ahí! ¡Bien! ¡No! ¡Te tengo! ¡Nobotro! ¡Poniendo! ¡Tiempo sin verte! ¡Vamos a tener mucha diversión! ¡Perdón! ¡No hay tiempo para hablar! ¿Y ahora para dónde? ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Tengo las cámaras de seguridad activadas! ¡¿Cómo se ve?! ¡Bueno! ¡Parece que escapó toda la población penal de Raz! ¡Y no quiero más que él! ¡Con eso son cinco de mis peores enemigos de vuelta en las calles! ¡Ja ja! ¡Por un segundo pensé que hablabas en serio! ¡Lo digo en serio! ¡Tengo que irme! ¡Alguno se dirigen a la ciudad! ¡Tómala! ¡Se mataba a Kawasaki! ¡Oye! ¡Pero qué buen poder tiene ese mono! ¡Sube! 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 ¡La fiesta casi acaba! ¡Ah caray! ¡Pero! ¿Qué onda? ¿Y cómo esquivo eso se supone? ¡Ok! ¡Creo que así! ¡No! Creo que así es como lo esquivo, cambiando de pasillo ¡Electro! ¡Alto! ¡Vamos! 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 ¿Salgo? ¿Te gusta mi traje nuevo? ¡Elegante! ¿De dónde salió? ¡De un club exclusivo! ¡No! ¡Ya se me juntaron todos! ¡Ah! ¡Concéntrense! ¡Hijo! ¡Que no lo mataremos! ¡Buena idea! ¡De hecho no tenemos que hacer esto si no quieren! ¡Claro que queremos! ¡Ah! ¡Mata! ¡Va mal! ¡Va mal! ¡Va mal esto! ¡Ay! ¡Jole! ¡Ven! ¡Me patean como cholos! ¿Qué les pasa? ¡No! 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 ¡Doctor Octavius! ¡Primera y última advertencia! ¡No! ¡Aléjate de nosotros! Cada uno tiene un trabajo que hacer. Sus deudas estarán pagadas cuando terminemos. ¡Vayan! ¡No! ¡Esa no me la esperaba! ¡Que tan rápido se iba a poner así de loco! ¡Ahí está! ¡Así en un ratito se puso psicópata el doctor! ¡Guay! ¡Me explota la cabeza! Ahorita mismo mis sesos están embarrados en el techo. ¡Uy! ¿Y él lo tiene? ¡Tantos años! ¡Tantas mentiras! ¡Se acabó Norman! ¡Hoy sabrán la verdad! ¡¿Pero qué?! ¡¿Qué psicópata?! ¡¿Pero qué?! ¡¿Qué psicópata?! ¡¿Qué psicópata?! ¡¿Qué psicópata?! ¡¿Qué psicópata?! ¡¿Y se largó?! ¡¿Y se largó?! ¡Así como así?! ¡¿Nomás les echó un pedo asesino a las personas?! ¡¿Y se largó?! ¡¿Y se largó?! Todos enfermos May, ¿estás bien? Sí, bien ¿Puedes pasar esos por no? Claro La cuarentena en la ciudad se hace cumplir con fuerza Por Sable International, que mantienen un estricto control en todos los puntos de tránsito Por toda la ciudad, policía y agentes de Sable luchan contra los fugitivos de Riker y de Raft Por su parte, el alcalde Osborn atribuyó a Spider-Man la fuga de la prisión y la enfermedad que afectó a toda la ciudad Y lo señaló como fugitivo Pero aún no ha presentado pruebas Y muchos creen que el alcalde solo está desviando la culpa Ya que un informe exclusivo del ViewWall reveló que esta enfermedad se originó en un laboratorio secreto Y no regulado de Oscorp aquí en Manhattan El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en un antisuero Pero no ha proporcionado más pruebas para apoyar esta afirmación Bueno Bueno La situación se puso incómoda, ¿no? Bueno, yo estoy bien, mira Es lo bueno Doctor Octavius ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Llamaron del hospital Te fuiste sin permiso Tengo que trabajar Los médicos dijeron que aún tienes 14 huesos rotos Lo que significa que me quedan 192 huesos sanos Gracias por cuidarme, por cierto Lo difícil fue estar escondido de Saber Sabes que te marcaron como objetivo prioritario Acepto el honor con humildad ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé Parece el fin del mundo Tal vez lo sea Qué mal Qué mal Ve, ve, ve todo Lleno de humo y destrucción La cosa se está yendo por el caño, señores Bien Tenemos pandillas de reclusos fugados Uniéndose y apoderándose de manzanas enteras Roban, extorsionan residentes Hacen lo que quieren Yo me encargo de ellas ¿Qué más tienes? El alcalde le dijo a Silver Sable Que hiciera lo necesario Para encontrar a Lee y a Octavius Así que anda por ahí Deteniendo a todo el mundo En bases ubicadas por toda la ciudad Incluso escucha humores De técnicas de interrogatorio avanzadas No querrás decir tortura No te preocupes Yo me encargo Es nuestra ciudad, Yuri Es hora de recuperarla Genial Mis hombres están rastreando a los supervillanos Te pondré al tanto cuando avancemos Por ahora Haz lo posible por estabilizar la ciudad Fichas de base Puestos de Sable Y campos de prisioneros Para obtener fichas de base Ahora Como ya las de Martin Lee no existen A ver, ¿trajes nuevos? Nah, no hay trajes nuevos Qué mala onda Qué mala onda Pero mira Mira, ahorita ya no me puedo mover Ni siquiera libre por la ciudad Sin que me disparen ¿Qué les pasa? Ahorita ya no puedo ir feliz Por la ciudad Bueno, gente Yo creo que por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó Apóyanlo fuertemente con su like Para que mañana salga el nuevo episodio Y podamos seguir con esta historia Que se está poniendo demasiado macabra Y loca Apocalíptica Pero bueno Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ah, y voten por el traje Del siguiente capítulo Ya saben Aquí abajo Es gratis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!